El cierre de colonias de verano Este es el incentivo que nos da vida a todos Pero que nos llena de vida a ellos La vida sana, el deporte, la cultura Esto es lo que necesitamos Esto es lo que vamos a seguir haciendo desde el municipio Este es nuestro compromiso Y la verdad voy a decir que estos más de 60.000 chicos Que han recorrido nuestra colonia Es un orgullo, es un orgullo como intendenta Pero fundamentalmente es un orgullo verlos crecer a ellos sanamente Y posibilitar desde el Estado Un Estado responsable que por lo que va a seguir trabajando Es por ellos, por los niños Que son lo primero que nosotros tenemos Fernando, ¿qué nos puede decir acerca de estas colonias 2016? Bueno, que cuando vos abrazás la pasión de la militancia Por supuesto que entregás tu vida a los demás En el caso nuestro, entregamos nuestra vida a nuestro pueblo Al pueblo de La Matanza A través de la militancia Y bueno, hoy Con nuestra querida intendenta Verónica Ver que 60.000 chicos Que no tendrían posibilidades de ir a una pileta Que no tendrían posibilidades de aprender a nadar Que no tendrían posibilidades de aprender distintas actividades De cultura, del arte Le podemos dar desde el Estado, desde el gobierno Con Verónica esta posibilidad La verdad que nos hace muy felices Evita nos decía que los únicos privilegiados eran los chicos y los abuelos Bueno, acá en La Matanza lo seguimos demostrando Así que estamos muy pero muy felices De estas colonias 2016 Y bueno, esperamos seguir trabajando mucho Agradecer a los profes de educación física A nuestros médicos A nuestras enfermeras A nuestros queridos coordinadores de cada uno de los barrios Que hicieron posible A través de la Secretaría de Educación La Secretaría de Desarrollo Social Y la de Políticas Educativas A nuestras directoras de escuela Bueno, a todos, a todos, a todos Porque es imposible hacer una colonia para 60.000 chicos Si no tener la ayuda de todos Así que mi agradecimiento hacia ellos Y por supuesto las felicitaciones a Vero Y a todo el equipo por este hermoso final de colonias 2016 Hace un par de semanas atrás Cuando estuvimos en otro de los lugares Donde se desarrollan las colonias Usted dijo que había problemas con algunos recursos de la provincia Y que ustedes querían seguir trabajando de esta forma con los chicos Por consiguiente era necesario que revean alguna posición Yo no sé si esto cambió Si el mensaje llegó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires Esperemos que sí El mensaje creo que de alguna manera está empezando a llegar Empezamos a tener algún tipo de respuesta Posiblemente estemos próximamente juntándonos con la gobernadora Así que estoy esperanzada en que esto suceda Los matanceros necesitamos poder llevar adelante la obra Y fundamentalmente las políticas dirigidas a quienes más necesitan A los niños y a los ancianos Y seguir protegiendo este pueblo matancero Así que Dios quiera que sea ¿Hay obras paradas en la matanza? Hay obras paradas ¿Cuáles? Córdeme, obras que están paradas en la matanza De inversión nacional Salvo las municipales Salvo las municipales Salvo las obras de... Por supuesto Pero tenemos parada la de agua, la de cloaca Tenemos parada la universidad Tenemos parado los hospitales nacionales que estábamos construyendo Todas las obras hidráulicas Está todo parado en función de la gran inversión Que el gobierno nacional de Cristina hacía en estos últimos tiempos acá en la matanza ¿Ustedes armaron un gabinete que podría haber estado en el orden nacional? Representando un posible gobierno del justiciarismo o del Frente para la Victoria Pero parece que ese criterio nos primó en la Cámara de Diputados Y hubo división ¿Qué opinan ustedes como actores políticos? Y sobre todo Fernando como autoridad del PJ Me parece que en realidad hubo una pequeña decisión del bloque No la podemos llamar división ni fractura Son 11 compañeros que espero que momentáneamente hayan conformado este bloque Fuera del bloque del Frente para la Victoria Todos estamos trabajando por la unidad Y creo que cualquier decisión de este tipo Al único que beneficia es a Mauricio Macri Y a Cambiemos Tal es así que Te diría que después de la reunión del Consejo Nacional del Partido Hay muchísimas posibilidades de que en las elecciones internas Para elegir la nueva conducción nacional del peronismo Haya una lista de unidad Estamos trabajando muy fuerte para eso Y creo que estamos muy cerca de lograrlo Y lo mismo queremos hacer en todos los ámbitos En el ámbito provincial, en el ámbito nacional Bueno, estamos creo que con mucha, mucha esperanza De poder hacer frente a esta unidad Y poder ocuparnos más de lo que nos estamos ocupando Que tiene que ver justamente con acompañar un acuerdo de gobernabilidad Con el presidente Macri, con la gobernadora Vidal Como bien dijo Verónica Adelantamos ya algunas conversaciones Para que eso se pueda producir Pero también Nosotros vamos a estar siempre al lado del pueblo Del lado de los intereses de la mayoría populares De la clase media, los trabajadores, los más vulnerables De la pequeña y mediana burguesía De la pequeña y mediana producción rural Por lo tanto A casi dos meses ya De la asunción del presidente Macri Y la gobernadora Vidal Vemos que hay caminos que están tomando Que están totalmente equivocados Las decisiones económicas Los despidos Ahora el tarifazo brutal Con los aumentos de las tarifas de luz Tenemos que empezar las clases Hace falta en pocos días Y no vemos Que haya una decisión Para poder tener las escuelas en condiciones Más allá de las paritarias Hay que tener las escuelas en condiciones Los municipios La intendenta acá Verónica se está ocupando De poner en conviviones Las escuelas de la matanza Cuando sabemos que eso es una responsabilidad provincial Pero bueno Seguimos dándole un crédito A la gobernadora Al presidente Para que retrotraigan Y retrocedan Esperemos En medidas económicas Y en políticas Que están tomando Por ejemplo También con el tema De los jubilados De la tarifa social Es un chiste Que se hable De tarifa social Para jubilados Por ejemplo De 150 kilowatts por mes Porque una heladera Gasta 42 kilowatts por mes O sea que ¿Qué jubilado puede llegar A gastar menos de 150 kilowatts? Hay que llevar la tarifa social A 300 kilowatts mínimo Como nosotros lo teníamos previsto En caso de haber sido gobierno Así que bueno Esperemos que Tengamos esta oportunidad De sentarnos con la gobernadora Parece que ahora va a ser Y poder decirle todas estas cosas Y lo mismo con el presidente El sábado próximo De acuerdo a como anuncian Desde casa de gobierno Va a haber una cadena nacional Y en donde va a estar Nada menos que Urtubey ¿Qué opinan ustedes Con respecto A esa presencia? También va a estar Sergio Massa Y el gobernador Morales Y van a estar en Jujuy Donde hay un problema muy serio Por lo menos Con quien en este momento Está presa Que es Miragrosala La verdad que no tenía idea De lo que me estás contando Pero bueno Yo creo que Si el presidente Quiere hablar con el peronismo Y con el Frente para la Victoria Tiene que hablar con El presidente del partido Y con todos los gobernadores Y todos los intendentes Nadie es representativo De todos Salvo los que tenemos Responsabilidades Que nos dio el pueblo Como en el caso de Verónica O como en el caso mío Los afiliados del peronismo En la provincia ¿A qué le gustaría Que encabezes la lista De unidad del peronismo? Bueno Siempre Cada vez que tenés Que elegir Un presidente del partido A nivel nacional Provincial El peronismo Es un semillero De dirigentes Todos los días Salen nuevos militantes Mirá hoy acá La cantidad de juventud Que ves Que estuvo trabajando Nuevos militantes Nuevas generaciones De militantes Chicos de 14 años Que ya empiezan a militar En los centros Estudiantes De las escuelas Por lo tanto Tenemos 2, 3, 4 Compañeros Que pueden ser Yo voy a Como presidente Del partido De la provincia De Buenos Aires A hacer lo imposible Para tener esa lista De unidad ¿Cristina Fernández Podría ser candidata? Cristina Hasta hoy Por lo menos Dijo que ella No quería Ocupar ningún Cargo partidario ¿No? Lo hizo público El año pasado Ante Más de 100 Diputados nacionales Ante todos los senadores Algunos intendentes Ella nos dijo Que no Ya en el final De su gobierno Que no quería Ocupar Ningún cargo partidario Así que Creo que Tenemos que Pensar En otros compañeros Para esa unidad Mónica Una última Las organizaciones Sociales Que hacían Las obras Estas Que están paradas En la matanza ¿Tuvieron contacto Con ustedes? Estamos conversando Con todos los sectores Todos los que trabajan Por supuesto En forma permanente Yo dialogo Con todos los sectores Estamos haciendo El miércoles que viene Una reunión importante Entre empresarios Comerciantes Y sindicatos De la matanza Para analizar La situación Del trabajo La producción Y el comercio En nuestro distrito Pero si Estamos conversando Con absolutamente todos ¿Qué dicen? Bueno por supuesto La preocupación Como todos La preocupación Por la pérdida De trabajo La preocupación Fundamentalmente Por la pérdida Del salario De nuestros Trabajadores En el caso De los que no han perdido Su puesto de trabajo Y estos aumentos De precios Y tarifas Que ya están Complicando A los sectores Más vulnerables Fundamentalmente Estamos juntándonos Para acompañar Y contener Las familias Que hoy se encuentran En situaciones Complicadas